...donde estaba Esteban, Kendal, su persona, que estuvieron aquel proceso y se fueron varios años y ahora regresan. ¿Cómo ha sido ese reencuentro en el camerino con esos jugadores? Y ahora con Oscar que también vuelve. Y don Sergio, quería preguntarle porque hay muchos lesionados. Y el Zapriza nuevamente, desde hace meses, está resintiendo esto. ¿Qué análisis han hecho desde la parte médica, cuerpo técnico, de la situación que están pasando y que han detectado de esta situación de los lesionados que otra vez están afectando al Zapriza? Gracias. Perdón, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo estás físicamente, muñeca? Bien, me he entrenado solo durante mucho tiempo. Ahora ya estoy tratando de hacer trabajos en campo, que es lo que me falta. Yo creo que conforme vayan pasando los entrenamientos, pues vamos a ir viendo la evolución. Pero bueno, uno siempre tiene ganas de jugar y en mi caso, pues, estoy deseando ya volver. Pero también hay que tener cuidado porque, claro, después de tanto tiempo de no competir, existe bastante riesgo. Entonces vamos a tratar de prepararnos bien en esta semana y conforme me vaya sintiendo, pues ya hablar con todo el cuerpo técnico para ver qué decisiones tomamos. Sí, yo creo que, bueno, muy lindo volver a compartir con muchos amigos, compañeros que tenía anteriormente. Y bueno, es un privilegio de nuevo tener a Oscar con nosotros. La verdad que su carrera habla por sí sola y para nosotros nos va a ayudar muchísimo para todo lo que queremos y aspiramos. Y la verdad que la atmósfera con la que nos han recibido ha sido muy buena. Este equipo siempre se ha caracterizado por eso, por ser ese ambiente bueno, sano. Tenemos diferentes valores en esta institución y eso todos lo saben y se nota en la cancha a la hora de jugar. Así que ha sido muy buena y la verdad que estamos muy bien todos. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, en el tema de las lesiones, evidentemente, todo lo que pasa en esta institución pues entra en análisis. Es un tema a tratar, evidentemente. Afortunadamente ahora mismo está saliendo mucha gente de esas lesiones. Tuvimos a Gino ayer en banca. Tenemos a Rachid que ya cerca está de tener esa alta médica. Tenemos a Jefferson que, bueno, que completó el entrenamiento. Parece que está con buenas sensaciones. Bueno, Joseph Mora yo creo que después del parón de FIFA le tendremos. Orlando, si Dios quiere, también estará el fin de semana. Bueno, van saliendo de esas situaciones. Sí que es verdad que se nos juntaron muchas. Y por eso entra en análisis, ¿no? Nosotros día a día estamos evaluando lo que hacemos, los procesos. Grabamos todas las sesiones. Grabamos, evidentemente, todos los partidos. Pues todo entra en consideración, todo entra en análisis. Pero, bueno, actualmente están saliendo muchos jugadores ya de lesión. Vamos a ser positivos. Vamos a pensar que todo va a ir bien. Y, bueno, pues, evidentemente, analizando lo que estamos haciendo y encontrando soluciones internas. Afortunadamente tenemos gente de mucha capacidad. Gente de buen análisis. Y, bueno, nosotros a nivel interno hemos tomado unas decisiones, unas medidas para que tengamos el máximo jugador. Pues, a disponibles, que yo creo que es lo que todos queremos. Y yo creo que el primero, el entrenador Vladimir, es el que quiere, pues, comerse la cabeza para venir a ver quién pone en los once, quién deja fuera. Porque es algo que le ha venido pasando antes y que esperemos que este torneo siga pasando. La gran competencia que hay cuando todos están disponibles. Hola, un gusto saludarlos a todos. Anthony Porra, de Radio Colombia. Oscar, ¿cómo ves esa defensa? Me refiero al hecho de volver a estar con Kendall, esa posibilidad de otra vez jugar con Waston, los internacionales panameños, Eduardo Anderson y Fidel. ¿Cómo ves esa saga que te vas a topar aquí en Zaprisa? ¿Y qué tan agradable es eso de, por ejemplo, toparse a Waston de nuevo? David, te quiero preguntar por tu nivel. Es decir, has venido unos meses también tal vez de no tener tanto partido. ¿Cómo lo vas recuperando? ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos estás de un nivel que te conocemos en algún momento? Y, Sergio, ¿sabes que nosotros somos como el puente de la afición? Y yo creo que la afición lo que le pregunta a todos los periodistas es, ¿Zaprisa va a fichar un 9? ¿Vendrá un 9 boleador o no? Yo te quiero preguntar puntualmente, si hay presupuesto y si están buscando un 9, o si más bien se le dice a la afición, con la delantera que tiene Zaprisa, ¿están listos? Gracias. Sí, buenas tardes. No, la verdad que muy contento. O sea, volver a Zaprisa y reencontrarse con grandes amigos, pues siempre es bastante bonito. Después de tanto tiempo, después de estar bien con ellos lo que compartí en la selección, después del pasado que tuve afuera. Y luego la competitividad, yo creo que eso es lo más importante en un equipo. Al final yo creo que eso es lo que te hace ser mejor cada día, lo que te hace también entrenarte, prepararte bien. Y yo creo que al final eso es lo bueno de estar en un equipo tan grande como es Zaprisa. Y bueno, nos tocará pelear con todos para luchar por ese puesto. Sí, Tony. Bueno, yo creo que lo comenté después del partido contra Cartago. Yo creo que cuando uno está en el lugar que uno ama, haciendo lo que uno ama, yo creo que todo fluye de una manera muy diferente. Y lo deportivo es lo que menos me preocupa. Yo creo que cada vez que me pongo esta camiseta me siento tan identificado, sé lo que representa jugar en Zaprisa. Y todo fluye, todo sale por sí solo. Por supuesto, no me engaño. Yo sé que tengo muchas cosas por mejorar y ya tengo los mejores profesionales de 15 a Prisa que ya estamos corriendo con eso en el tema físico, en la redaptación, en la fuerza, en la masa muscular, en muchas cosas que se ha ido perdiendo. Pero yo creo que para estar a ese nivel es cuestión de tiempo y de seguir aportando en cada partido lo que me toca hacer. Ayer fue un partido durísimo, donde se entró a correr, a aguantar ese partido. El municipal, la verdad, que jugó muy bien y es parte de... A veces toca, a veces no toca. Entonces, por ahí va la cosa. Buenas tardes, Anthony. Bueno, el tema que me comentas, ¿no? Yo lo que sí que le digo a la afición sapricista y, bueno, es algo que venimos demostrando mucho, ¿no? Que nosotros hacemos plantillas para ganar todas las competiciones que jugamos, somos lo máximo competitivo que podamos, la planilla equilibrada, una planilla de un gran nivel y eso es lo que uno le promete al sapricismo, ¿no? Que vamos a estar luchando por tener el mejor plantel posible, que tenemos conversaciones de mi parte diarias con el cuerpo técnico, que estamos en plena sintonía y derivado de todo eso, ¿no? Pues tenemos dos grandes jugadores. Tengo aquí, a mi izquierda y a mi derecha, dos grandes jugadores. Evidentemente que todos queríamos que estuvieran aquí, que elevan todavía aún más el nivel de planilla que tenemos tan grande, una planilla tetracampeona, que incorporamos a cuatro jugadores, más Justin Salas que vino de la cesión y, bueno, pues yo lo que sí que le digo al sapricismo es que vamos a luchar siempre por tener el mejor plantel posible, que consideramos que este plantel que tenemos actualmente está capacitado para ganar cualquier competición de las que disputemos y que los jugadores van a dejar la piel, ¿no? En el campo, como ellos están diciendo y más allá de situaciones específicas, de determinadas posiciones, que vayamos todos a una, que visualicemos el pentacampeonato, el centroamericano, que nosotros vamos a dejarnos todo día a día y yo, evidentemente, desde mi labor, lo que hablo con el cuerpo técnico, queríamos incorporar a estos dos jugadores, para nosotros eran prioritarios, afortunadamente están aquí, al igual que el resto de incorporaciones y, bueno, pues capaces de ganar todo lo que nos venga y no ponemos ningún tipo de excusa. Somos un plantel preparado para todo y eso es lo que vamos a recalcar, ¿no? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarlos a todos. Andrés Chávez de Tigo Sports. Oscar, te quería preguntar qué fue lo que empezó para tomar esta decisión de venir a esa prisa y de regresar a Costa Rica, si estaba entre tus prioridades el hecho de regresar a Costa Rica. Para Iber, muy apegado a la pregunta que hacía Anthony, ¿vos estás seguro que puedes regresar a ese nivel con el que, por ejemplo, te fuiste acá e ilusionabas tanto? Si estás completamente seguro que puedes llegar a ese nivel y para don Sergio, don Sergio, bueno, la afición de esa prisa es una afición que apoya mucho, que la llena el estadio, pero que también es muy exigente. ¿Cómo interpretan desde la gestión deportiva, por ejemplo, pasadas veces en donde silban al equipo, silban al técnico, por ejemplo, lo que pasó ayer con Ariel Rodríguez, un aficionado que se puede ver como una situación aislada, pero que es parte de estas situaciones, ¿cómo lo analizan desde la gestión deportiva? Sí, bueno, la verdad que uno que ha estado tanto tiempo afuera, nunca, bueno, en mi caso, nunca ha dejado de seguir al equipo y yo creo que el hecho de ver cómo ganan siempre, cómo están peleando, yo creo que eso también a uno, bueno, en mi caso, cuando estaba afuera, lo vivía diferente, pero siempre existía esa gana, de querer volver, yo creo que al final, Dios también lo pone a uno en los lugares, en los momentos indicados y este era para mí, estoy muy contento de volver a mi casa, de volver a San Prisa, que es el equipo que siempre representé, aunque estuviera lejos, y como le digo, no hay nada más que pueda pesar que el hecho de volver al equipo donde empecé y donde quiero terminar mi carrera, donde quiero hacer también, terminar bien sobre todo y el hecho de seguir ganando, yo creo que al final, cuando uno está fuera, tal vez está en unos equipos, tal vez que no están constantemente peleando para ganar, el hecho de volver aquí y saber que voy a pelear para ganar un torneo, pues eso todavía me llena más, entonces voy a venir aquí a luchar por esta camisa y a tratar de dar lo mejor de mí. Sí, bueno, reitero un poco lo que dije anteriormente, esta camisa demanda muchísimo y sé que tengo los profesionales, los mejores profesionales para llegar a mi mejor versión, no sé si será mejor o peor que cuando estuve, yo espero que sea mucho mejor, porque para eso se prepara uno día a día, para ser mejor y está en mí, en mi rendimiento, así que voy a hacer todo lo que sea a mi alcance para mejorar siempre en todo lo que pueda y sacar una mejor versión mía pues cada día. Buenas tardes, en relación a lo que me comentas de la afición de Zaprisa, yo la verdad cuando hablo de esta afición, es la afición más grande de Centroamérica, una afición increíble, si Zaprisa es el equipo o el club más ganador de Centroamérica, gran parte de eso es por ellos, nosotros siempre tenemos un profundo agradecimiento y respeto a la afición, con lo cual todos nos tomamos con ese respeto, cuando el aficionado viene a expresar su opinión, nosotros en ningún momento nos enfadamos o nos recriminamos algo, todo lo contrario lo asumimos, evidentemente, casos puntuales como el que comentas, un jugador está en el campo, está con las pulsaciones a mil, puede tener alguna reacción, pero bueno, en general nosotros siempre aceptamos lo que nos dicen y bueno, en nuestro caso nos debemos a ellos, ellos nos van a exigir en el momento en que la afición deje de exigir al equipo vamos a tener un problema, porque toda esa ambición es lo que nos está haciendo a nosotros intentar ganar día a día y una afición que viene de conseguir cuatro campeonatos seguidos, que estén exigiendo no tanto para conseguir el pentacampeonato del centroamericano es una responsabilidad y un orgullo es parte del éxito el que estén apretando que sepan que nosotros lo recibimos de la mejor manera y nos da mucha responsabilidad esta camisa los dos jugadores que tenemos aquí lo saben pesa mucho pero a la vez esa afición también te levanta en momentos claves esta afición es la que te hace no rendirte la que te hace al final sacar tu mejor versión y bueno nosotros lo orientamos más hacia el punto de vista positivo y toda crítica evidentemente es bien recibida y todos estamos buscando lo mismo tanto los que están sentados en la gradería como los que están jugando todos vamos por el mismo objetivo y estoy seguro que todos unidos lo conseguiremos Oscar Leiber por acá Don Sergio buenas tardes Kevin Valver estamos en vivo en Extra Radio 92.3 FM y la pantalla Extra TV Oscar ¿cuánta falta le hacía verse sentado aquí en la sala de prensa del estadio Zaprisa pasar por las puertas del estadio ingresar al camerino también cuánta falta le hacía eso si hay sentimientos encontrados si podrá también no sé estar disponible para el clásico o no y David cuánta falta también le hace lo que es jugar un clásico nacional que son varios años ¿verdad? es un partido muy importante uno sabe lo que representa a nivel local este tipo de compromisos y para Don Sergio Don Sergio ¿qué tan bien le caen las declaraciones de cuando Don Vladimir sale abiertamente a decir necesito un 9 no sé si es algo que les gusta o lo ve bien que públicamente reconozca que le hace falta un delantero en esa posición y donde usted analiza la planilla realmente ve que hace falta algún puesto que tengan que reforzar o usted cree que con lo que se tiene en este momento les puede alcanzar para los diferentes torneos gracias sí, buenas tardes pues la verdad que hace un año recuerdo que vine a ver un partido de San Prisa y el ambiente que estaba aquí se minimizaba la piel sentía de que quería volver de que quería volver a sentir eso el hecho también de cuando se dio la oportunidad que empezamos a hablar con Sergio de la posibilidad de regresar hasta mi hijo me lo dijo o sea papá firme con San Prisa y nunca había venido al estadio imagínese lo que eso significa para uno sentir esa camiseta es demasiado demasiado grande y es algo que yo quería volver a vivir y ahora que estoy aquí lo voy a dar lo mejor de mí para para responderle a ellos también y a la afición que están confiando en mí de que yo regrese si bueno un clásico siempre pues es un partido diferente aparte a mí me encantan son partidos que hay mucho espacio para jugar hay mucho nervio mucha presión y eso siempre y eso siempre lo trato de canalizar de una manera diferente hacia mí yo sé que el grupo también lo toma de esa manera y son partidos que nos gustan nos gustan y eso es lo que nos hace pues ser los más grandes de Centroamérica ganando esos partidos también así que el domingo pues es una final más sabemos lo que significa lo que tenemos que ir allá a hacer y tranquilo porque sé que el grupo se ha preparado muy bien tenemos dos victorias consecutivas que hemos agarrado mucha confianza entonces llegamos muy bien y listos para pues para el partido más lindo que tiene ese país en el tema que me comentas bueno yo me baso mucho también en las en las conversaciones diarias que tengo con con el cuerpo técnico con Vladimir no sé en rueda de prensa lo que lo que dice en ese caso yo me baso en lo que hablamos día a día tenemos una excelente relación para que entendáis el contexto que vosotros ya sabréis Vladimir está fuera de la institución cuando llegamos Ángel Catalina y yo si hay alguien que ha confiado y que confía en Vladimir se llama Ángel Catalina y Sergio Gila hay una excelente relación hay una sintonía increíble yo cuando él estaba fuera de la institución le puse en el departamento visorías nuestra luego le puse a entrenar en la U13 y luego Ángel Catalina le sube al primer equipo y yo cuando entro al cargo lo mantengo con lo cual todo tipo de polémica que se intente generar en torno a disputas que se intentan hacer ver de Vladimir con la agencia deportiva son cero yo hablo con él a diario sabemos hacia donde queremos ir sabemos como lo vamos a hacer sabemos el tipo de jugador que queremos sabemos los requisitos que queremos evidentemente entre él y yo hay conversaciones en que podemos tener diferentes puntos de vista eso es parte de cualquier trabajo pero estamos todos trabajando en la misma línea y fruto de ello es que hoy estamos presentando a dos nuevos jugadores que ya llegaron dos más todo en sintonía gerente deportivo con cuerpo técnico en este caso con Vladimir yo en ese caso no sé lo que comentó o a qué se refería pero lo que hablamos él y yo día a día hemos hecho hemos armado una planilla capaz de competir en cualquier competición de ojalá ganarlas y bueno pues estarlo lo máximo preparados posibles que podemos y en ese caso pues Vladimir es una persona agradecida con lo que hacemos yo soy agradecido también por lo que él está haciendo y cero problemas es más él está más feliz que nunca con el plantel que tenemos yo también así lo veo y bueno me ilusiona mucho lo que nos viene ahora Buenas tardes Sergio Oscar y David Milton Montenegro de la Nación David quería preguntarle yo sé que es poco el tiempo que tiene estar en el Zapriza pero si cree que en este periodo ha llevado su rendimiento bueno tanto en lo físico como en lo futbolístico y cuánto y a Oscar quería preguntarle si usted me puede detallar cómo se dio ese primer contacto para volver a Zapriza si fue que Zapriza lo buscó o Sergio lo buscó o fue usted el primero que tomó la iniciativa y tocó la puerta y Sergio disculpe me lo voy a abusar con dos preguntitas la primera es ¿qué le hizo usted a la afición sobre todo cuando en redes sociales dicen que sus fichajes no han dado la talla que los fichajes de Sergio Gila no han pegado y la otra quisiera darme si me puede darme opinión de lo que dijo Horacio Horizondo de la jugada que tuvo Mariano Torres en la Copa con el Avia Resistente Gila Encho gracias bueno Milton la verdad que lo mismo es reiterar un poco lo que he dicho yo creo que estoy en un proceso de redactación donde estoy como en una mini pretemporada y me baso en lo físico con fútbol donde trato pues obviamente de abarcar todos los detalles posibles entonces pues hay que tener mucho control también porque bueno podemos ahí tener algún problema pero no la verdad que José Dani Rafa todo el cuerpo médico la verdad que han estado muy pendientes de mi rendimiento y pues Vlad también que me ha dado pues el chance de jugar esos partidos de estar ahí y la verdad que me he sentido muy bien he conectado muy bien con el equipo y yo sé que pues es algo bueno para empezar y sé que falta muchísimo pero sé que voy por muy buen camino sí bueno nosotros con Sergio hace hace algún tiempo también ya veníamos hablando y él siempre me externó eso de que que bueno que tenía siempre las puertas abiertas de esa prisa para volver yo creo que al final eso también a uno como ahora pues le gusta que al final siempre pues les tenga las puertas abiertas sobre todo cuando es el equipo de uno cuando es la casa de uno y yo creo que eso ayudó para que luego con el tiempo pues se fuera formalizando todo al final yo creo que que lo más importante de todo esto es lo que lo que está pasando hoy la presentación el entrenar con mis compañeros estar de vuelta en mi casa y bueno agradecerle a él a Juan Carlos también que en algún momento siempre estuvimos hablando y me abrieron las puertas y bueno hoy se cumple eso y estoy muy contento y agradecido con ellos también Buenas tardes Milton bueno la primera pregunta que me comentas el tema pues de las críticas yo creo que el tema de los fichajes es algo que sinceramente no es nuevo es algo que cada torneo uno como gerente deportivo por la posición en la que está tiene que pues evidentemente asumir ciertas críticas que es lo que más se oye la gente que pueda estar de acuerdo que es la mayoría no se expresa tanto y bueno hay una minoría que se expresa y yo soy una persona que que escucho que que soy el primero que que es crítico consigo mismo que que sabemos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal pero afortunadamente pues todas estas decisiones han derivado en un teta al campeonato ¿no? tenemos una planilla con fichajes nuevos que ha sido campeona que cuatro campeonatos no se consiguen fáciles y bueno pues estamos aspirando también a un pentacampeonato que sería algo histórico también y bueno evidentemente opiniones hay muchas yo respeto pero bueno no muchas veces uno no comparte tampoco lo que se puede comentar porque los resultados ahí están es complicado que que se critique ¿no? al equipo precisamente que viene a ser campeón en cuanto a los fichajes pero bueno uno sale en la institución en la que está es una situación una una institución muy grande y bueno pues uno siempre está sujeto a la crítica y yo lo que sí que digo que máxima confianza a los jugadores máxima confianza al cuerpo técnico al plantel y que vamos a conseguir pues lo máximo ojalá y todos unidos y es parte también de ese ruido mediático que se está intentando generar desde fuera y que nosotros nos tenemos que hacer todavía más fuertes dentro ¿no? y lo que me comentas de Horacio pues si he leído ahí ¿no? a mí sinceramente en el caso de todo lo que está derivando el tema de Mariano Torres es algo que me preocupa mucho sinceramente todo lo que se está hablando toda la persecución que estamos teniendo venimos de un acto que se produjo el año anterior en el que le acusaron de un tema muy delicado como es el racismo un acto que él no hizo se nos intentó atacar desde un club para intentar sancionar en el tramo final a nuestro mejor jugador se acusa se comprueba que no pasó nada y ahí queda algo muy preocupante que se intenten utilizar esas cosas para sacar a un jugador del campo en la pasada supercopa pasó lo que pasó el propio Horacio ha hablado le ha quitado un poco de hierro al asunto justificando también lo que pasó pero aún así se genera mucho ruido detrás de eso evidentemente todos sabemos de dónde viene ese ruido ¿no? cuando eres un equipo tetracampeón van a estar buscando debilitándote los rivales van a estar buscando también pues otras formas de debilitarte y nosotros no tenemos que caer en eso que no me gusta el ruido mediático que se está originando en torno a Mariano que se tenga el foco puesto en él que ya los árbitros estén o les estén intentando condicionar eso es algo que a mí no me gusta es algo que esa prisa nunca haría nosotros somos un club elegante somos un club que queremos ganar por nuestros propios medios en la cancha y nosotros pues eso nunca lo haríamos y salimos evidentemente en defensa de nuestro capitán Mariano Torres que se le está intentando quitar el prestigio que se ha ganado en la cancha que él es un futbolista ejemplar es un futbolista que en el día a día uno se da cuenta de qué clase de jugador estamos tratando y bueno pues para nosotros es nuestro líder para nosotros es un jugador clave y bueno pues por más que intente nosotros lo vamos a defender hasta lo que podamos y le vamos a dar el cariño pues que desde otros sitios se le está intentando quitar y todo esto hace que nosotros queramos estar más unidos y queramos también ganar en el campo lo que están intentando ganar otros fuera del campo Muy buenas tardes Oscar, Sergio y David Jesús Ramírez para acontecer.co.cr Primero para Oscar sabemos del aporte en la calidad futbolística que puede dar un jugador como Oscar Duarte pero también creo que llega al club para hacer un aporte en la experiencia que le puede dar a jóvenes también con toda su trayectoria para David ya le preguntaron sobre el clásico pero si nos remontamos a unos años pasados sabemos que ya le metió bola a la liga en semifinal aquí en la cueva como Marco Sur también en el Morera en el Marco Sur si no me equivoco que tan bueno recuerdo le trae esto y para don Sergio con esas palabras que dijo sobre Mariano Torres lo está defendiendo o escudando sobre el hecho de jugar a un árbol gracias si bueno yo creo que siempre también cuando uno ha tenido la oportunidad de estar mucho tiempo fuera y volver acá yo creo que también uno tiene que pensar muchas veces en dejar un legado yo creo que ahora los que tenemos más experiencia o más años yo creo que tenemos que ayudarle a todos los jóvenes que están empezando es a llevarlos por un camino muy bueno ayudarles a ver cosas diferentes a cuidarse en alimentación en prevención un montón de cosas y yo creo que eso es lo más importante ahora y también aparte de rendir en el campo voy a tratar de ayudarlos y llevarlos por buen camino y que bueno que al final como ha sido característica de esa empresa de exportar tantos jugadores pues también verlos al final yo creo que eso también a uno me pone feliz cuando veo que salen jugadores de acá y bueno vamos a tratar de ayudarle a todos los jóvenes también si bueno son recuerdos muy lindos que lo motivan a uno pues a que se repitan ojalá ver a Dios primero es el partido que paraliza el país yo creo que nos gusta eso esa presión ese ambiente más de visita donde sabemos que es un partido muy duro y una final más para nosotros así que pues lindo volver a vivir eso ojalá Dios primero que tenga la oportunidad de jugar y pues ayudar al equipo en todo lo que se pueda pero siempre lo más importante pues es traernos los tres puntos a casa que es nuestra consina buenas tardes a ver la acción las acciones en concreto lo que comentas lo que ha pasado en el campo yo no las valoro primero porque no se nos permite y segundo porque nosotros no tenemos que valorar eso para eso hay una sanción nosotros la asumimos nosotros no hemos pedido que rebajen la sanción nosotros asumimos pues lo que los expertos hayan determinado en cada sanción lo que sí que yo digo que no me gusta que se intente condicionar a esos arbitrajes todos sabemos todos los que estamos aquí que lamentablemente estaba en el punto de mira Mariano Torres eso es algo innegable y es algo promovido por otros lados y eso es algo que a nosotros no nos gusta que nosotros nunca haríamos nosotros no ponemos el punto de mira en jugadores de otros equipos para sacarlos de la cancha o para que el árbitro tenga una especial atención evidentemente ellos son los los expertos en eso tienen un jefe de arbitraje como Don Horacio que les va a orientar muy bien y nosotros siempre hemos sido muy respetuosos pero sí que tenemos que expresar que no nos gusta todo lo que se está hablando en torno a Mariano para buscar también pues evidentemente ventajas deportivas en diversos aspectos Oscar y nada más una que creo que la tenemos casi todos en Costa Rica estamos en Vilo prácticamente con el futuro de Keylor pues sos casi que el mejor amigo de Keylor te queremos preguntar bueno pues si sabes algo de Keylor y si usted ha hecho la fuercita ahí para traerlo a Zaprisa para convencerlo la otra cosa decía Sergio que la esperanza siempre está que Keylor regresa a Zaprisa pero no sé que han conversado a lo interno gracias no no de ahí todo el mundo sabe lo que es Keylor para Costa Rica y para el mundo o sea lo que ha hecho él durante durante su carrera y durante los últimos 10 años pues dice mucho de eso y yo creo que que en general todos deberíamos siempre estar orgullosos de eso aparte de eso pues obviamente él siempre va a tener ofertas de diferentes equipos porque bueno en todo lado lo ha demostrado lo gran jugador que es pero bueno ojalá y nunca sabe nunca perde la fe ojalá en algún momento tenerlo acá con nosotros sería sería algo lindísimo imagínese volver a a ser compañero de él acá en Zaprisa pues eso siempre la ilusión siempre va a estar pero ya eso es algo más personal pero si si en mí está pues le voy a decir en algún momento si tiene la oportunidad que lo estamos esperando con los brazos abiertos no sé ya eso le toca más en serio pero pero de parte de nosotros pues imagínese tener a alguien como Keylor en Zaprisa sería increíble muchas gracias a todos podemos presentar nuevamente también la camiseta para aprovechar y hacer las últimas fotografías listos muchas gracias a todos gracias 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 Estamos afuera ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!